Y si me ven gastando y cantando, es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido, es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita hay muy diferencia y ahora las putas me bailan Luego los tres mil vio en el suelo, suelo rojo que me eran portando Mi pueblo siempre andaba diamantado, y en mi mano traigo un rollo descaro Si a veces me calo y el grupito es para andar y he perejado Y a echarme yo me relajo Los temeros y más o menos bien El día de arriba siempre se cuida Los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por culparme, enseñarme y ganarme la vida contrabajando Hoy no más pariente Dice, 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 traigo los tres mil vio en el suelo Suelo rojo que me eran portando Mi pueblo siempre andaba diamantado Y en mi mano traigo un Rolex caro Y en ese mi cara y el grupito es para andar bien pericado Y echarme yo me relajo Ni más, ni menos viejo Pero en feria no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Tienes cortedad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Generó billete verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven peria no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una toca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen whisky Estoy con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Andamos mejor Si antes no cargaba ni un beso en la bolsa Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado Ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre ya abajo Y ahora andamos mejor Los gemelos Cerita ya bebé Roleteando en un carrito bien de laña ¿Por qué le chingué? Mis padres me enseñaron desde mi morro A no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada No me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre ya abajo Y ahora andamos muy bien Puro cartas de un secreto Puro cartas de un secreto A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Sierra con ricas viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferir las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Y aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Fierro! Fierro 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 Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlo sí señor Los Benjamines empezaron a llegar, el tiro con Pachuy no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' delante, cuando dos hombres armados Nos tumbaron aquí el jale, no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Pachuy estoy sembrando, y las pa' que estoy sacando Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta Un accidente que cambió a mi vida Que di a mi hija aquel pinche día, y aprendí a superarme esa herida Caminando hacia adelante, con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fosca, bien armado pa' que se ponga en trocha Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo Los negocios familiares, me los dejo a mi alcance Por la sur primera me alevé, fumando de la veredé Un Blontel, Jelly Rancher, galletas, montado en mi camioneta A huevo viejo Y pura fuerza regida viejo, otro cuadrado viejo Como atino, como chino Radicamos en Saucetro, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos Polo blanco manejamos, para ser exactos, en cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando Como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse trucha chavalos, porque hay muchos semillosos que nos quieren ver pa' abajo No se verá aquel día cuando cae el compa chino en la oficina lo agarraron Los suelo rodeado, pues donde no les pusieron, sabían dónde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, en su ram por la central, bien agusto chicoteado Una morra por un lado, pa' el desestrés Es muy enamorado Es muy enamorado De los guerridos originales Con Chiquilín Que juegamos por la Vega viejo con la CQ En laatively Coro en blanco va llegando Eso significa jota que anda aterrizando En los antros cotorreando Botellas hay 6P y siempre lo verán brindando Bucana del 18 con el borralito Siempre por un lado La cuarenta y sin copa De ellos que andan hablando Con patino anda el tiro Con un cuchillo ya saben de lo que hablo Guerrero de su estado San Luis de las Lomas donde él fue criado Autopista 911 En su equis en negocios andan arreglando O tal vez en su cámara No lo verán paseando Compachino, compatino Váyanse arreglando Nos vamos al velayo A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido A huevo viejo A huevo viejo Y pura fuerza Regio Herencia de patrón eres Fuerza recta Legado 7 De los cordones Puro rancho Puro rancho min de pura lombra Mío de viejo Otro Clicachi Evito las malas vibras Es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso pero mi propia línea Por el viento La subida fue prisa Muy contento de mi puesto porque me costó Es notable el movimiento Andorlochueco Cortada tomando riesgos Pa' tener más dos Vería gasto y a la misma vez la duplico Mandamos un segundo mismo Y va pa' largo El trabajo por tu arreo Tregó mandado Área 530 Radicamos Del 209 Y la aplicona Ante el espaldo Y hacia la ganguita O la llador Salen semanales Nada mayor Aquí venimos con nombre Y pura fuerza Regio Viejo Otro Para los que conocen el rollo Me echaba lo que es costumbre Me gustaban los billetes Salinaba por la luz Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie No es coquieta vida Si me va a vivir Mejora mi familia Tatuado en la mente Eso fue el beso principal Mi consuelo es el dinero Ya lo gasto sin pensarlo Los adictos Quieren el masco No como un mango Pa' meter lana En vez de zapatos Pa' que alguardo En la caja Ya se me está haciendo Todo esto normal Miren un mal día Nunca se va a amar Indica que van las fibras Y el caráver La tostita Aunque no estén permoritas Con las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida Y los corridones Agujero Pura herencia de patrones Cosas de la clica That's right Y pura fuerza Regirá Otro El dinero los cambio Es lo que escucho yo No saben cuantos he batallado Pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Y hoy está pelocico Con labor y con mis hechos Así sobresaló Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando Y aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Y si les viene el saco Pónganse Pura fuerza rígida No les di la mano Y alán todo el sabitado Según que me conocían Cuando esto era fantasía No mal me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron pa' arriba Que a esos se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos traigos ando echando El dinero los cambio Es lo que escuchó Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con la voz y con mis hechos Así sobresalí Que ahora estoy en mí Agüe, agüe, agüe Agüe, agüe, agüe Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo quieres Hasta el modito de andar Hasta el modito de caminar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy Pregúntense lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre ¡A huevo! Cántense lo favorecido Del cielo favorecido ¡Vámonos! Ya con esta me despido Al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre La tinta para mí es mi vida Eso ni se diga Hoy las cosas ya han cambiado Descuento un poquito de mi vida Odiado de Cholo Así me la vivía Era el más morrillo de toda la clica Dando malos pasos Todo lo que sabía Una noche muy oscura Me cambió toda mi vida Balanzo se entrega Pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron Pero las cosas ya cambiaron Ahora estoy acá arriba Y hay que seguir marcando cuerpos Por la fuerza rígida Por la fuerza rígida Otro pedo Tengo un angelito ¿Quién cuida a mis hijos? ¿Quién cuida a mis hijos? ¿Quién cuida a mis hijos? Son mira el tesoro Son mira el tesoro Por el bien de mi familia Arregarras esta vida Nada les faltará, soy el jefe y así seguirá A la cima ya llegué, los billetes y a los jefes Son los hierros los que cargo, unas a seguir tatuando Una 380, pa'l que se pase de verga Mis gustos son los autos y las trocas de adevera Una silberado blanca, por cierto, y esta levantada Un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie quien me aguante Y como aprecia tan crudita, ser de todos encargado Un cigarro de la dinámica Amante de las ramas Silverado, levantada Un rinrover El modesto se la pasa Es su casa Tiene raza No se raja Su carnal fue su madre Pura lata Pa' mi hermana Cosas cambian Mi padre trabajando Pa' comer Yo de niño Les madroso Por la cosa del lar En una mantarraya Un buen blonte Pa' relajar Un setenta y don Julio E hice espejo Pa' brindar Pa' disfrutar El nombre de tareas Se los dejaré A lo bien Por la brecha Me paseo Contado en mi reis Cera gusto Le acelero Un antro Pa' relajar Al paleo Una cantina Lugares pa' somar Pérez Por ápido Ay no más Y el modesto Se la pasa Porque es su casa Viejo Y puro rancho Vilde Pura lumbre Vilde Viejo Otro feo La manzana Pisaré A cada rato Negocios arreglando Soy empresario Centenario Va brillando En espera Andá bailando En el rancho Me relajo Verde, verde Yo les mando A los gringos Y recibo Ay testigo La clase De la planta No les sigo Tranquilito Ay los miro Mi hijo Reina Lanzador Lo más importante Pa' mi son Mi todo Primos Dios Un abrazo Donde quiera que se encuentre Yo siempre los respaldo Rumbo Pa'l canto Quemando Un gallo Is prevents Negocio F River F preoccupi Bien Només Y Y Y Soy nacido en California, San Diego, pa' ser exacto Nos vinimos para finis con la mota trabajando Soy de muy pocos amigos y yo no ando alucinando Porque lo que tengo es mío, nadie me lo ha regalado Mi esposa y mis dos hijos, eso son lo más sagrado En el Mustang 5.0 me verán pasando Mando saludos al Gacy que siempre está albergazo Y también para mi padre sus consejos se ha agarrado Y a mi compa Pablito siempre estaré recordando Seguimos yendo pa' arriba y yo no le ando aflojando Ocho años con la motita yo la andaba manejando Pero me hice agricultor y ahorita la ando procesando Y esto se va, hasta la finiquera pa' mi compa Luis Y a su compa Luis R. Conríquez bien Y puro cárter bien Seguimos haciendo feria porque anduve batallando Haciendo buenos negocios la invención se va sacando Movemos más chin producto, la plantita es de la buena Es genética platina y un mes es de la que si pega Un saludo pa' Tijuana mando pa' toda mi gente Ahorita aquí en Arizona yo le ando haciendo frente De repente una enfiestada con música y buen ambiente Una don Julio setenta le doy hasta que amanece Y a mi compa Pablito siempre estaré recordando Seguimos yendo pa' arriba y yo no le ando aflojando Ocho años con la motita yo la andaba manejando Pero me hice agricultor y Luis ya se va retirando Ahorita no es más recio que ayer Ahorita por acá por el frío me pusieron de encargado Hago las cosas muy bien Una superona con diamantes La que el chaval otra y enfundada Al orden del señor fresa a lo que ordene don Pes Un carrito para turistiar Tatuaje es un corte muy placoso Vos de mando pa' el negocio pa' los tratos amarrar Al volante le brilla un rolet Uno con diamantes incrustados Para no perder el tiempo Cuando jale hay que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Pinchaca en este lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza El chino se ve en fiesta Y puro cartel music Todos lo miraban que nunca iba a hacer nada Ahora escoltado lo ven De las calles yo ya me gradué De certificado cargo un rifle Y me monto la pechera La 38 también Las envidias nunca se faltan El gobierno se tiene en la mira Ya me voy a retirar Cierro Y esto se llama Aquí seguimos de pie Ya su compa Luis R. Conrique La vida hay baja sin rocer Muchas veces me tocó perder Pero aquí seguimos de pie Y sé Que los tiempos no son como ayer A los 17 comencé Buscándole pa' poder comer Y me di cuenta ayer Que cuando en las bolsas no hay papel Ni siquiera te voltean a ver Pero ahorita que andamos al cien Que abajo muchos me miraban Jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay maña Paso por mi mente chate al chueco Recordé a mi padre en esos tiempos No lo necesitaba Y aunque hubo bajadas Aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Va y canto por Chicago y varios lados Como el halo me apodaron Y puro cartel music Me daban en incés para correr Y me daban en incés para correr Un tiempo la perreé No traíamos ni para comer Pero me puse a jalar también Para billetitos obtener Y recuerdo bien, un tiempo en el que me fue muy bien Otras veces si le batallé, y aquel que deseas el día se fue Que abajo muchos me miraban, jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay maña, paso por mi mente echarme al chueco Y era lo que había en ese momento, pues lo necesitaba Y aunque hubo bajadas, aquí sigo en la pelea, voy pa' arriba y sin escala Manicando por Chicago y varios lados, como el alumno me apodaba Fierro de Joloro Pura fuerza rígida, compa Jesús Compa gemelo Y hoy no me voy ¡Oh, trompe! Ahora vamos para adelante Ahora no doy paso pa' atrás Traigo la mente constante, ahora no trabajo pa' nadie Antes todos se burlaron porque no hubo para nada Pero adiosito es muy grande Las puertas que no tenían, ahora se me abrieron solas porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía, pero compartir y plato aunque no lo merecía No dejo de dar la mano porque así es como me criaron, vengo de buena familia Mijo no te creas más que nadie Porque todos somos iguales Si ahorita me ven caminando pa' sufrieron pa' adelante Alba alivianado, corte, supo yo chingarle Nunca me ha rajado, compa, tengo comprobantes Casas que a los viejas y me sobran los billetes Me acostumbre a lo bueno Y tuve que tenerlo A huevo viejo Compa Nid Compa Nid Compa Zamelón Ráscale viejo ¡Atrope! Y no le afloje mi compa Y no le vamos a aflojar compa Jesús Los recuerdos que tenía Era ayudar a mi familia Porque no voy para un plato Ni sal con la tortilla Los zapatos bien rompidos Jugando con mis amigos Esa era mi medicina Y lo que me alegraba Tazos y una sabrita Luego pasaba el tiempo Y el morrito fue creciendo Poco a punto aprendiendo Cómo ganarse la vida Lo que te enseñaron También solo lo prendas Con nadie Es una escuela maldita Tienes que chingarle mucho Para ayudar a la familia Si ahora me ven caminando Paso firme y pa' adelante Ando alillanado Porque supe bien chingarle Atornillo le supe yo Pegarle bien duro No le aploco Le sigo chameando bien macizo Así son Pura mafia de la calle viejo Rancho Mille Shout out my compa JV Oh, trope Sheesh Compa Kemelo Por la fuerza régimen That's right Cuchy me verán portando Y ando en trocas del año Y aquí vamos todos jugando El trabajo está pero puesto Tengo la metación al cielo Bajo la cuarenta y cinco Porque no confío Que hay que estar todos muy al pendiente El trabajo que ahorita manejo Sembrando hierbita de lo bueno Bicho a cara Y me verán paseando Cuando es tiempo de relajo Nos vamos a visitar Mi tierra natal Porque nunca se me dio a olvidar Cuando me vine pa' yo En un taller Donde llegué Pa' chamearle Porque no tenía de otra Y ahora sembro Pura bota apestosa Pura bota apestosa Si bien montados No me gusta lamentarme Soy feliz desde Chabalo Las vegas me verán llegando Con un armoso a mi lado Para echarme un buen relajo Nos cayemos en el velaio Tabaquito voy prendiendo Voy fumando Con un vasito de un culio Así le vamos entrando Mi viejillo sabe que los amo Y que por ello voy chameando Y mi Diosito va a cuidar Los pasos que voy pisando Ya decido con la vieja escuela andamos Al millón por los consejos Que siempre me han dado Y pa' dobletear esos billetes Black Jack le ha puesto mi suerte San Juditas que me cuida y me protege Si le gano o le pierdo O le entiende Antran, Antran y Florida Buenos clientes Son los que me traen billetes Gracias y yo estoy con toda la gente Soy el Cheboya que andamos al pendiente Música 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 ¡Gracias! Y un San Judas Tadeo, mi virgencita en mi brazo, los traigo yo bien marcados, me sacaron de milagros, cuánto agradezco eso, porque ahora se festejo, y mi trabajo es derecho, mi chacano cien por ciento. El amor de mi vida, me cambió día por día, mi mona tan consentida, también mi jepa querida, los consejos de mi viejo, me sirvieron, ahora tengo, los recuerdos tan bonitos, en el corazón los llevo. Unos dicen soy borracho, otros dicen parrandero, pero todos están ciertos, pues la vida yo festejo. Con la bandona tocando, arriba del buen caballo, en el caripeo pisteando, ese es mi humilde relajo. Tengo armas preferidas, una magna me protege de la muerte, pero a eso no le tiro soy amigo, ya pasé por un buen ejemplo, eso es para otro corrido. Aquí voy paso a pasito, voy limpiando mi camino. Siempre tuve en mi pecho, ayudar a mi familia, y hoy gracias a los tiempos malos, ha cambiado en tiempos buenos. Trabajo humildemente, solo por esos dientes. Ya con esta me descuido, saludos pa' mis amigos, los cuento con una mano, y no estoy tirando varios, solo digo yo la neta, aquí estoy y doy la mano. En California yo vivo, me dicen el michoacano. Todo empezó por el valle del centro, año 2010 cuando todo comenzó. Tuve que tomar una grande decisión, ir a champear a la construcción, o vender esas oncitas dobletean los diseños. Los benjamines se empezaron a llegar, al tiro con Pachuy, no se me raro, vamos a hacer el intercambio pa' delante. Cuando dos hombres armados, nos tumbaron aquel jale, no hay pedo, aquí hay bastante. Pero aquí sigo champeando, los billetes me están dando, babacush estoy sembrando, y las pacas estoy sacando. Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando, un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta. Un accidente que cambió a mi vida, perdí a mi hija aquel pinche día, y aprendí a superarme ese herido. Caminando hacia adelante, con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre. Por mi lado siempre cargo mi fusta, bien armado pa' que se pongan trucha. Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie, ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo, los negocios familiares, me los dejo a mi alcance. Por la sur primera me alevé, fumando de la veredad, un Blontel, Jelly Rancher, galletas, montado en mi camioneta. A huevo viejo. Y pura fuerza rígida viejo, otro pegado viejo. Como patino, como chino, como chiquilín. Radicamos en Saucetro, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos. Polo blanco manejamos, para ser exacto, en cuadritos los mandamos. Comenzamos desde abajo, batallando, batallando, como la perreamos. Poco a poco, vamos avanzando. Pónganse trucha, chavalos, porque hay muchos semillosos que nos quieren ver pa' abajo. No se ve vida aquel día, cuando cae el compa chino, en la oficina lo agarraron. Los osos no en lo rodeado, pues con dedo les pusieron sabiendo dónde estaba el clavo. Y en la escuelita se aventó un buen rato. Ahora lo verán contento, en su ram por la central, bien agustón chicoteado. Tuvo una morra por un lado, cual desestrés, es muy enamorado. De los carridos originales, viejo. Como chiquilín, y jugo con la vega viejo, con la JG, con la vega. Corbe el blanco va llegando, eso significa JG anda aterrizando. En los antros cotorreando, JG a 66P y siempre lo verán brindando. Bucana del 18, con el morralito, siempre por un lado. La 45, pa' aquellos que andan hablando. Con patino anda el tiro, con un cuchillo ya saben de lo que hablo. Guerrero es su estado, San Luis, en las lomas donde él fue creado. Autopista 911, en su equis en negocios andará arreglando. O tal vez en su cámara lo verán paseando. Compachino, compatino, váyanse arreglando. Cuando nos vamos al velayo, a despabelarme un rato. Me despido, una junta yo les pido. A huevo, viejo. A huevo, viejo. Y pura fuerza regla, viejo. Pura fuerza regla, legado siete de los corredones. Puro rancho minde, pura lumbra, mille viejo. Otro. Clicachi. Evito las malas vibras. Es muy cierto, hay niveles en la vida. Propio paso, pero mi propia línea. Por el viento la subida fue premisa. Muy contento de ti puesto porque me costó. Es notable el movimiento cuando no chueco. Portada tomando riesgos pa' obtener más dos. Feria gasto y a la misma vez la duplico. Mandamos el mismo y va pa' largo. El trabajo por por otro he comandado. Área cinco treinta radicamos. Del dos cero nueve en la plicona ante el respaldo. Y hacia la ganchita, un ladeador. Salen semanales nada mayor. Aquí venimos con nombres. Y pura fuerza regla, viejo. Otro. Para los que conocen el rollo. Me echaba los de costumbre. Me gustaban los billetes. Caminaba por la luz. Meteaban los ladrillos. Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida. Le pido disculpas a mi madrecita. No es culpa de nadie, no es coquita vida. Si me va a olvidar... Si me va a olvidar mejor a mi familia. Tatuado en la mesa, me所有a de eso principal. Mi consuelo es el dinero. Ya lo gasto sin pensarlo. Los adectos quieren más po cros. No como un bando va a meter lana, en vez de zapatos pa' que al guardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal, mil en un mal día nunca se va a amar Indica que iban las fibras y el jarabe la tosquita aunque no estén permoritas Con las cosas de la clica, no creo que lo entenderías, tú no sabes de esta vida De los corridones, a huevo Pura herencia de patrones, cosas de la clica That's right Y pura fuerza regira, otro que Enero los cambio, es lo que escucho yo, no saben cuánto he batallado, pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar, que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalgo Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando, de aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva, enemigos no me sigan Presidentes fallecidos, lo que traigo en la bolsa y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando, ya no gasten más saliva Adelanten con su vida, yo sigo con la mía Y si les viene el saco, pónganselo Pura fuerza rígida, papá No les di la mano Y andan todos habitados Según que me conocían Cuando esto era fantasía Nomás me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande, que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente que me echaron la mano y me empujaron pa' arriba Que a eso se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos traigos ando echando El dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalgo Y ahora estoy en mí A huevo viejo Ya que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto de Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Ya podemos poner ahí Cuánto he batallado En tener lo que quiero Perdido de dónde vengo Y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron Y se fueron Porque me miraron Que no tenía un peso En una troca vieja O tal vez una del año También he visto pasar Con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el día Que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Por eso ando川 Pa' delante Pina Pina Andamos mejor Si antes no cargaba ni un pensé en la voz, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armillón Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y andamos mejor Cerita ya bebé, roleteando en un carrito bien del año es porque le chingué Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no rajarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y andamos muy bien ¡Suscríbete al canal! A todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido, que aunque de morriño, pero bien curtido Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Porque la bello soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis R. Conrique, el viejo En el Z ya me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea ya tiene el instinto por andar matando Desde la Tía hasta San Diego, me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido, que aunque de morriño, pero bien curtido Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Porque la bello soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno Y si me ven a estarme encantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita es muy diferente Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo Suelo de roja me eran portando Mi pueblo siempre andaba diamantado Y en mi mano trago un rabiscano Si a veces me calo y el grupito es para andar y he pericado Y echarme en un buen relajo No tenerlo Los dos es que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por jugarme, enseñarme y ganarme la vida contrabajando Hoy no me han perdido Y se dice dice Traigo los tres mil yo en el suelo Suelo de roja me eran portando Mi pueblo siempre andaba diamantado Y en mi mano traigo un rabiscano Y en ese mi cara y el grupito es para andar bien pericado Y echarme yo el relacón Ni más, ni menos viejón Puro corrido chacaloso viejo Pura desvalada en cheche mi viejo Hoy no Ya que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes fuerte edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Pido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una toca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el día que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la voz Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado Ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora andamos mejor Los gemelos Cerita ya bebé Roleteando en un carrito bien de laña Es porque le chingué Mis padres me enseñaron Donde se mi morro a no arranjarme Aunque la carreta se encuentra pesada No me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora andamos muy bien Y abajo y ahora andamos muy bien Si te demuestra San Diego Un amigo Mi Lo Lo A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Sierra con rica el viejo En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos Pa'l cinco Al dos Y al once Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Fierro